Me levanté feliz, aunque no te atrapa This is the remix Ya tú sabes cómo va Siento musiquita dentro de mí Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz Pa-ra-pa-pa-pam-pam Siento musiquita dentro de mí Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz Pa-ra-pa-patam-pam D-P-R-D-D-D-R-D-Pam-medallo Hoy amanecime en el barrio Con mi gente buena pa' que la pasamo' el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves Dile que llegué Déjale saber que quiero verla Pa' pasarla bien Pa' bailar pegadito Sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta Rolay con los míos Lo que es pa' hoy No lo dejes pa' luego Tómame su cama como dice Teo So happy, so fresh Ya tú sabes cómo es Reggaetón pa' que el mundo se active Es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombrín Ni me pregunté que yo me metí Cuando llegaron los cuales rápido escondí Como cuando estaba en kinder Que el único problema era escogerle el sabor de un limber Todita era limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición Que vaya con yo y la virgen Cuando sonaba el timbre Pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas escríbelo en un papel Con un light te lo quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitas a mis sobrinos A mami y a papi Y el que venga negativo no le hagas caso Mejor darle un abrazo que no estamos pa' atraso Y si todavía no sientes la felicidad Entonces dale a la canción pa' atraso Pa' atraso Y si todavía no sientes felicidad Entonces dale a la canción pa' atraso Pa' atraso Hoy me levanté de lo más feliz con ganas Y arma la parranda Y dormí en un pueblo juntico a ti Y echemos como cuatro tandas Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un para-ba-ba-bam-pam Y espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí Y es como un para-ba-ba-bam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Y es como un para-ba-ba-bam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un para-ba-ba-bam-pam Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí Me levanté feliz aunque no tenga plata Y lo vacilaré con llevo hasta mañana Así que sírvelo, llénalo Pásalo, rótalo, préndelo todo Vámonos, subémonos Perdóname, aguanto las ganas, mi amor Happy, happy Por el año Navidad Felicidades Siento musiquita dentro de mí Y es como un para-ba-ba-bam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Y es como un para-ba-ba-bam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un para-ba-ba-bam-pam Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí